lo que queda de la semana en los programas, los avisos parroquiales, pero también proyectándonos hacia adelante en lo que se viene, tanto en lo parroquial como también en lo regional. Así que bueno, un poquito esto es lo que estamos compartiendo. Antes de arrancarle, pregunto cortito por lo que fue San Carlos Norte. Bien, sí, hemos salido en directo ahí con Freddy. Sí, muy bien, muy bien, San Carlos Norte, una muy buena participación de la gente, de la comunidad, también de las demás instituciones. Así que eso, destacar que fue una linda semana de preparación y bueno, el día de la fiesta también, en lo que fue la procesión y la misa. Bueno, a la tarde hubo festejos populares allí en la plaza que habían organizado la comuna local. Bueno, ¿qué es lo que queda de la actividad religiosa para esta semana? Sí, para esta semana, bueno, recordar que hoy y mañana la misa es por la tarde, a las 19 y 30 horas. Hoy jueves en San José Obrero, la adoración del Santísimo Guiada, junto a los cantos, a las reflexiones, de 19 y 30, de 20 y 30 a 21 y 30. De 19 y 30, perdón, a 20 y 30, 19 y 30 a 20 y 30. Y bueno, y también mañana viernes, tenemos aquí en la parroquia también la adoración, pero es en silencio, en el altar del corazón de Jesús, y que hemos comenzado ya la semana pasada a partir de las 9 de la mañana. Así que prácticamente está todo el día el Santísimo para ir a estar un rato con él, a sentarnos, a rezar, por más que, bueno, hay gente que está comprometida. Por la tarde también yo voy a estar mañana viernes atendiendo confesiones, de las 18 hasta la hora de la misa, 19 y 30, allí en la Secretaría Parroquial o en algún salón. Y bueno, eso es un poquito de lo que queda para lo que es el jueves y el viernes, pero después el día sábado tenemos algo importante para toda la zona, porque, bueno, justamente nos van a venir a visitar el equipo arquidiocesano de pastoral social. La pastoral social es una rama dentro de la iglesia que, bueno, no es el asistencialismo como un asistente social en el estado del gobierno, sea municipal, comunal, provincial o nacional, pero que sí se ocupa de las realidades sociales de una patria, de una comunidad. Por eso un poco el obispo ha pedido a los organismos diosesanos, que son equipos que están formados por personas, hombres y mujeres, y en algunos casos algunos tienen sacerdotes asesores, que comiencen a salir para que la gente de los pueblos, de las comunidades, conozcan. Bueno, esto es imposible hacerlo en cada parroquia, en cada comunidad, por eso toman lo que se llama el decanato. El decanato aquí es todo el departamento de las colonias y se dividió en partes. Entonces, bueno, el sábado a las 4 de la tarde va a comenzar aquí en el Salón de la Inmaculada, donde, bueno, vienen las comunidades de Fran y de San Jerónimo Norte, San Carlos Norte y aquí. Están convocados todo el que quiera participar, interesarse, escuchar, pero bueno, principalmente los que están en grupos parroquiales. Es de las 16 a las 18 horas, bueno, pueden traer el equipo de mate y, bueno, disponibilidad para poder interesarnos, conocer. Es un aspecto muy lindo, principalmente, si en las comunidades hay trabajo social, es decir, cáritas de cabeza, porque cáritas trabaja, digamos, en la sociedad también con distintos talleres, distintas situaciones en cada comunidad. Pero, por ahí, digamos, hay otras instituciones que trabajan en algo hacia la sociedad que también pueden venir a escuchar e interesarse a participar. No es necesario que estén justamente involucrados en la iglesia, ¿sí? Así que, bueno, esto es este sábado a las 19 de 16 a 18 horas en el Salón de la Inmaculada, aquí en la parroquia San Carlos Borromeo. ¿Con respecto al fin de semana, los horarios de las celebraciones? Sí, este fin de semana, bueno, ya estamos en la normalidad, porque, bueno, terminamos con lo que era la novena de la Virgen de la Asunción. Así que, bueno, 18 horas en San Carlos Norte, horario normal de la misa, aquí en la parroquia en San Carlos Borromeo, 19 y 30, y al día domingo a las 10 de la mañana en San José Obrero, y a las 19 horas aquí en la parroquia, donde vamos a tener una misa dedicada especialmente a los catequistas, ya que el lunes es el día del catequista. Así que, bueno, invitamos a todos los catequistas aquí de la comunidad a participar de la misa el domingo a la tarde a las 19, donde van a recibir también una bendición especial. Bueno, Padre, ¿le parece si hacemos una reflexión? Bien, un poquito antes de la reflexión, recordarle a la comunidad que, bueno, ya hay distintos flyers y se va un poco difundiendo la avenida del Padre Martín, Lampa, por segunda vez. Van a ser los días primero, 2 y 3 de septiembre, en la sociedad rural, bueno, con los horarios que, bueno, se ha dispuesto, el viernes por la noche, el sábado es por la tardecita, el domingo a la mañana, finalizando con la única misa que va a haber ese domingo, aquí en San Carlos a las 10 y 30 horas. Y, bueno, también un poco invitarlos a participar, a poder también tener ese encuentro de espiritualidad con lo que es justamente lo propio de la renovación carismática, la sanación, la liberación y también, bueno, el poder dejar que Jesús vaya haciendo su obra en nuestro corazón. Fue un éxito la última vez que estuvo Lampa aquí, ¿eh? El año pasado, sí. Fue creciendo, recuerdo que, fueron dos o tres días también. Fueron tres días también. Recuerdo que a medida que se iba como corriendo la bolilla de lo que había sido el encuentro del viernes, se sumaba más gente y me imagino que en esta oportunidad ya hay un montón que saben de qué se trata y van a estar allí presentes. Sí, con la diferencia que el año pasado, bueno, finalizó el domingo a la tarde con la misa. Pero, bueno, este año no puede todo el Ministerio de Música que viene a la tarde, por eso va a ser a la mañana. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa a la mañana, porque por ahí es distinto un domingo a la mañana. Así que, bueno, un poquito esto para seguir transmitiendo la invitación. Y ahora sí, si te parece, pasamos. Hacemos la reflexión, exactamente. Bueno, el Evangelio del Próximo Domingo, un Evangelio muy breve, lo voy a compartir con ustedes. Es Mateos 15, del 21 al 28, y nos dice así. Jesús partió de Genesaret y se retiró al país de Tiro y de Sidón, entonces una mujer cananea que procedía de esa región, comenzó a gritar, Señor, hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio, pero él no le respondió nada. Sus discípulos se acercaron y le pidieron, Señor, atiéndela, porque nos persigue con sus gritos. Jesús respondió, yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo, Señor, socórreme. Jesús le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. Ella respondió, sin embargo, Señor, los cachorros comen las migajas que caen de la mesa de sus sueños. Entonces Jesús le dijo, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo, y en ese momento su hija quedó sana. Qué importante es que a veces en nuestra vida de cada día, en nuestra vida cristiana, nos pasa lo de la mujer. Estamos desesperados frente a un problema, frente a la enfermedad, frente a tal o cual situación, y a veces más en estos momentos tan convulsionados que vivimos en nuestra patria argentina y desconcertados, que no sabemos ni qué va a pasar dentro de un par de horas. Ni el día de mañana, ni la semana que viene. Entonces, justamente lo de la mujer que le pida al Señor que tenga compasión, que tenga misericordia, que la socorra, bueno, también un poco tiene que ser el pedido de nosotros los cristianos. Pero esto está unido a la confianza. Entonces preguntarnos cómo está nuestra confianza en Dios, principalmente. Y cuál es nuestra actitud de nuestro corazón, también frente a Dios, frente a Jesús. Cuál es nuestra actitud de nuestro corazón, también frente a Jesús. Se lo vamos a pedir al Señor con una oración. Señor, no permitas que la soberbia y la vanidad se apoderen de nosotros. No queremos sentirnos dignos de tus dones, sino acercarnos a ti con la simple confianza de la mujer cananea, con un corazón humilde y pequeño ante tu grandeza. Bueno, la bendición para todos ustedes. Desearles, bueno, un bendecido fin de semana, que es feriado largo, por el feriado de hoy de San Martín que se traslada a luna. Así que aprovechen también a compartir con sus familias.